El tiempo que yo no está perdido Yo vengo a crecer en mi corazón Cuánta sangre que se llevó en el río Yo vengo a crecer en mi corazón No será tan fácil, yo sé que pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Una de los pobres siempre abierta Yo vengo a crecer en mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a crecer en mi corazón Miren las puntas de un mismo lazo Y miren tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando vaya nadie cerca o lejos Yo vengo a crecer en mi corazón Yo vengo a crecer en mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar, esta es nuestra casa De cambiarla por cambiar, de cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a crecer en mi corazón Yo vengo a crecer en mi corazón Gracias.